Hola que tal queridos suscriptores, soy su amigo y soporte para un video de reviews, en este caso vamos a ver un review de Piyofon, vamos a ver que me ofrece y vamos a compararlo rápidamente con otra compañía y también vamos a ver el proceso de compra de Elchip y posteriormente les voy a hacer un video de cual fue mi experiencia de uso, así que vamos a ello. Bueno, aquí no hay transiciones verdad, pero bueno, entramos a la página es Piyofon.mx y en esto podemos ver prácticamente lo que hay, aquí viene un video de Luisito Comunica, aquí le voy a poner pausa para no basar el copy o algo así, así que bueno. ¿Qué más viene en la página? Viene, conserva tu número, puedes hacer tu portabilidad numérica, que si vamos a ver si nos conviene cambiarnos, ¿no? Ahora, nos ofrece, él tiene dos planes, dice planes, pero al ser planes no significa que va a ser forzosamente con tarjeta de crédito, toma nota de eso. Tiene el plan chido y el plan perro. El plan chido ahorita por lanzamiento te está ofreciendo 10 GB, pero en los siguientes meses solo te va a ofrecer 5 GB, pero de esos 5 GB, dos son de redes sociales. Ahora, queda la duda, entonces son 7 GB en total o son solo 5 y de esos 5, dos son de redes sociales y 3 para navegar, eso habrá que verlo, ¿no? Te ofrece 1500 minutos y 500 SMS. ¿Ya quién usa SMS y dos minutos? Prácticamente ya casi nadie habla por teléfono, o no sé tú. Si tú hablas por teléfono, deja aquí en los comentarios si hablas por teléfono. También te incluye llamadas y datos en Estados Unidos, México y Canadá. Que bueno, ahorita, ¿para qué podemos viajar? No se puede viajar ahorita, así que ahorita es todo. Y lo importante, una vigencia de 30 días, con un precio de 149 pesos. 149 pesos me hace un precio correcto. Ya no vamos a volver a ver nunca jamás esos 30 días por 100 pesos, eso ya quedó en el pasado. Ahora, lo de hoy son 150 por 30 días. Y también te ofrece el plan perro. El plan perro tiene 20 más 20. ¿Qué significa esto? Te da 20 GB a velocidad full y te da otros 20 GB a velocidad de 512 kilobytes. O sea, prácticamente para poder usar watts. Y ya. Ni videoconferencias, ni nada de eso. Con 512 no puedes hacer gran cosa. O sea, te ofrece los minutos y lo mismo. O sea, nada más te ofrece 20 GB, ¿no? Aquí no te ofrece 5 y aquí te ofrece 20. O sea, que sí convendría prácticamente comprar el de 300 pesos al de 150, ¿no? Bueno. Ahora. Vamos a ver cómo es el proceso de compra. No van a estar los planes. Y ahora hay que picarle en donde dice contrata. Te pide cuántos chips vas a comprar. O sea, ya prácticamente te dice llévate uno, llévate dos, llévate tres, ¿no? Aquí en este caso yo seleccioné uno que es el plan chido. Entonces ahí me dicen, me van a cobrar 140. Está muy chiquito, ¿no? Perdón. Ahí están, ¿no? 140 más 80 de envío, ¿eh? Aquí te están cobrando el envío, son 80 pesos. Si lo comparamos con Virgin, Virgin no te cobra el envío. Esto vamos a verlo más adelante. Ahora aquí me está diciendo, con el forma de pago, puede ser por tarjeta o por pago en el OXXO. Yo aquí le puse por pago con tarjeta, pero aquí es, más que hasta con amarillo, para que se lo dejen desactivado. Que no domicilies tus cargos para futuras, para futuras cargas en esa tarjeta. ¿Por qué? Puedes hacer la recarga. Yo prefiero hacer las recargas a que se me haga el cargo domiciliado, ¿no? Una vez hecho la compra, te llega un correo. Es el camión. Bueno, ahí llega un correo y ahí te dice lo que tienes y también te invita a descargar la app. Vamos a compararlo rápidamente, pero así rápidamente, con Virgin Mobile. Aquí están, vamos a... Paquetes, ¿no? Aquí están los paquetes. Aquí en Virgin tiene tres paquetes. El paquetote, el paquetote, el paquete mediano y el paquete rock. Yo soy usuario de Virgin y uso el paquete rock. Lo que me gusta del paquete rock es de que las redes sociales son ilimitadas. Puedes usar todo lo que quieras, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram. Puedes usarlas ilimitadamente. Y te ofrecen, creo que dos gigas para navegar libres. Personalmente, yo no me acabo mi paquete de datos. ¿Por qué? Tengo Wi-Fi en casa. Y ahorita, como sabemos la situación, no podemos salir a ningún lado. Así que, estos 150 pesos me quedan bien. Ahora, por eso voy a probar el Piyofon. Porque me estás diciendo que Piyofon me va a dar 10 gigas ahorita para este mes de octubre. Pero solo me va a dar 5 gigas después. Eso vamos a ponerlo a prueba. Voy a hacer el reto de usar solo 30 días los paquetes de datos. No voy a usar Wi-Fi más que para actualizar las aplicaciones. Para todo lo demás, voy a utilizar puro dato. O sea, voy a estar conectado, aunque esté aquí en casa, voy a usar puros datos. Entonces, como les decía rápidamente en Virgin, el paquete que más se le asemeja sería el paquetote. El de que te dice todo es ilimitado. Todo es ilimitado. Aunque bueno, ya hay que checar los términos y condiciones. El usuario consume. Se te ofrece 10 gigas. Se está ofreciendo 10 gigas por 30 días. Cuando te acabes esos 10 gigas, tu velocidad va a bajar a 15 kilobytes por segundo. El plan chido de Luisito Comunica te está ofreciendo 512 kilobytes. Y aquí son solo 1.5. O sea, por aquí estaba... Aquí está. Vamos a verlo. Aquí, aquí está. 512 kilobytes KBPS. Aún así, o sea, cuando tienes Virgin prácticamente, te acabas los 10 gigas y ya no puedes enviar mensajes. Bueno, sí, ya no podré ser. Bueno, habrá que verlo. Digo, yo aquí les enseño rápidamente. Me acabé yo ya mi paquete de datos para poder hacer lo que estoy hablando. Lo estoy hablando con sentido de causa. Causa, aquí. Aquí se lo pueden ver. Aquí lo pueden ver. Ahí está. Me acabé mis datos. Y también los... Los del promo, ¿no? Ahí ya están. Datos promo. Pero... Si se dan cuenta, tengo minutos, SMS... Y social media... Ilimitados. Tengo ilimitados. Esa parte, ¿no? Vamos a hacer esa prueba también con... El bochido. El bochido. Es un pillofón. Entonces... Ah, otra de las cosas es... En Virgin, cuando compras el chip antes de mediodía, te llega ese mismo día, te llega tu chip. En Virgin. Aquí en pillofón... Lamentablemente no es así. ¿Cuánto tarda? El tiempo de estimado es de 4 a 5 días hábiles de la Ciudad de México. Y en el resto de México pueden ser hasta 8 días. Aquí en esto sí le veo como que... Esta... Falla. Porque uno que está acostumbrado ya a Amazon, que le llega al otro día, pues aquí pillo, pues... Sí le falla, ¿no? Aquí sí le falla. Vamos a ver también cuánto se tarda. ¿Cuánto es llegar? Lo pedí hoy. Vamos a ver qué día me va a llegar. ¿Qué más? Como les decía, este se puede cancelar en cualquier momento, porque no es un plan forzoso, no es un plan por tiempo. Y pues... Si checamos rápidamente la cobertura, van a decir, pues ¿cuál es su cobertura, no? De cito. La cobertura prácticamente saca el mapa de... Este mapa de... ¿De quién se parece? De... ¿De cel, no? ¿Por qué es azulito? La de Movistar. Pero bueno, prácticamente tiene cobertura en todas partes, así que... Pues ya veremos cómo nos va con este pillofón. Vamos a probarlo durante 30 días y pues les diré... No se les olvide suscribirse para estar al pendiente de qué tal me va usando pillofón, ¿no? Así que... Nos estamos viendo. Bye. Suscríbanse.